Hola a todos, soy Daniel Hernández, técnico del departamento de movilidad Case de CESVIMAP. Seguramente muchos de vosotros hayáis visto el banco de pruebas CESVIMAP anterior, en el que mi compañera Sandra explicaba las diferencias entre un reguloscopio analógico y uno digital. Pues bien, en el banco de pruebas de hoy os vamos a mostrar cómo arreglar los faros LED de este BMW Serie 1 con el reguloscopio digital de Capelec distribuido por MIAC. En primer lugar, para hacer la regulación de faros es necesario poner el vehículo en orden de marcha, es decir, con el peso del conductor y sin carga de equipaje que pueda hacer subir la parte frontal del vehículo. Además, aunque este no es el caso, si el vehículo no tuviera un sistema de regulación de la altura de faros de forma automática, sería necesario girar la ruleta de regulación de altura a la posición cero. Posteriormente, debemos colocar correctamente el reguloscopio delante del faro y es aquí donde este equipo marca la diferencia. Para ello, cuenta con la ayuda de un láser que nos permite colocarlo paralelo al vehículo y de un innovador sistema de escuadras denominados módulos Anywhere que están en comunicación con el reguloscopio y gracias a los cuales le es posible al software del equipo interpretar las irregularidades del suelo y corregirlas, indicándonos la posición justa en la que debe situarse el reguloscopio respecto al faro. Llegados a este punto, una cámara con procesamiento de imagen recoge el haz de luz a través de la lente Fresnel, mostrándole al técnico el patrón del haz de luz e indicándole, en caso de que sea necesario, hacia dónde moverlo para un ajuste exacto del faro. Además, es posible imprimir rápidamente un reporte del estado del faro antes y después del reglaje o enviarlo a un PC conectado al reguloscopio vía wifi. Como veis, el ajuste de faros con un reguloscopio digital no supone ninguna complicación añadida para el taller, sino que por el contrario, agiliza el proceso y sobre todo, elimina el posible error humano que deberíamos de asumir con un reguloscopio analógico, ya que en este caso, el ajuste de faros no depende en ningún momento de la percepción del operador. Y bueno, esto es todo en el banco de pruebas de hoy y si os ha gustado os invito a suscribiros al canal. Hasta pronto.